Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida mi amor Mi amor clandestino, en el silencio y el dolor se nos cae todo el cielo de esperar Eres inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de esperar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino eterno amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad, bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor que hay en tus muslos en tu mar Llorando en silencio, temblando tu ausencia Rodándole al cielo, no r Fedora y幸 juro de estar buen nombre Y fingiendo estar muy bien, no, 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 no No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio, en el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como un respirar Se nos cae todo el cielo, tanto esperar Clandestino No te engañes más, ya no te mientas El aire ya pasó, ya pasó Y del baño no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Cae el llanto del cielo de esperar Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Ay amor, ay amor, ay Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto esperar Mi amor ya no te engañes, no te mientas Corazón, se nos cae todo el cielo No entiende el amor Yo aquí llorándote un río Mandándome al olvido Que cosa más injusta, amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo no, bebé No es justo no, bebé No, no, bebé Este mundo ya giró Y ahora te tocó perder No, no, bebé 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 Te lloré todo un río Bebé 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 Te lloré a reventar Bebé Bebé Oh, no, 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 no No tienes corazón Oh, no, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Mi alma está arañada Llor en el suelo mojado No es justo no, bebé Oh, oh, peor Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé Bebé Te lloré todo un río Bebé, bebé Bebé Te lloré a reventar Bebé, bebé Oh, no, no, no No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llorame un mar Perdón No te vuelvo a amar Verdad que un río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar No, 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 no No te vuelvo a amar Verdad que un río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar Te lloré, te lloré, te lloré No te vuelvo a amar No te vuelvo a tener Verdad que no te vuelvo a amar Verdad que no te vuelvo a amar Anahe Un salvo de alrembit Eres como una mariposa Vuelas y te posas Vas de boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy ratón De tu ratonera Trampa que no mata Pero no libera Vivo muriendo Prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Mariposa de amor Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar сь a ti Dar Cap El Mi De Vue Mi D Is Mi Mi ¡Oye! ¡Oye! Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar ¡Ey! Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar ¡Nunca jamás! ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Yo quiero ser tu mar ¡No! ¡No! Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo, amor Desesperado Muy desesperado Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar No, 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 no Eres inédita mi amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faunas mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida mi amor Clandestino, amarte, amarte, amor No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio y el dolor Se nos cae todo el cielo despegar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo despegar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino eterno amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio, temblando tu ausencia Rodándole al cielo y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor, gran destino, en el silencio, el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar No te engañes más Ya no te mientas Si el aire ya pasó, ya pasó Y del baño no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto esperar Mi amor, ya no te engañes No te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo, entiende el amor Yo aquí llorando te honríe Mandándome al olvido, que cosa más injusta, amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis pasiones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo no beber Este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo el río Bebé, te lloré a reventar Bebé, te lloré a reventar Oh no, 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 no No tienes corazón Oh no, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono, no hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Llora el suelo mojado No es justo no beber Como tu peor Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Como tu peor Bebé, te lloré todo el río Bebé, te lloré a reventar Bebé, te lloré a reventar Bebé, te lloré a reventar Oh no, 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 no No tienes corazón Oh no, no te vuelvo a amar Te lloré todo el río Oh no, 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 No te vuelvo a amar No, no, no No te vuelvo a amar Verdad que en mi río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar No, no, no Pierdete en tu amar Verdad que en mi río te lloré Verdad que en mi río te vuelvo a amar Llora, llora, llora Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela, mariposa de amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay, mujer Cómo haces daño Pasan los minutos Cuasi fueran años Mira, estos celos Me están matando Ay, mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela, amor Vuela, dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay ¡Oye! ¡Oye! Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar ¡Ey! Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca, jamás ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! Aquí me tiene Embriagado Llorando de rabia En un bar Brindando por su amor Aquí me tiene Bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo, amor Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor.